El Braco italiano es una raza de perro de caza oriunda del norte de Italia, junto con el Spinone italiano es una de las dos razas de muestra nacionales. Existían dos variedades, cada una con su estándar. Una de bracos ligeros más adaptados a la montaña y otra de perros pesados más adaptados a la llanura. Hoy la raza es una y su estándar fue decidido en 1949 por la Sociedad de Amigos del Braco italiano en la ciudad italiana de Lodi. Aspectos destacados y hechos interesantes. El Braco italiano es una raza muy antigua, que aparece en pinturas y textos de los siglos IV y V antes de Cristo. La raza fue criada por las familias Gonzaga y Medici. Los individuos nacidos en estos viveros eran buscados por nobles y familias reales. El italiano Braco se dividió originalmente en dos variedades. El Lombard Pointer y el Piedmont Pointer. Estos dos tipos se combinaron a principios del siglo XX para preservar la diversidad genética. Braco italiano también se conoce como el puntero italiano, ya que es originario de Italia. Braco italiano ha sido admitido a la competencia AKC desde el 1 de enero de 2010. Braco italiano ama el agua y nada bien. Historia de la raza. Se cree que los orígenes del Braco italiano se remontan a los siglos IV. Existen varias teorías sobre los orígenes de estos indicadores clásicos, pero lo más probable es que los matrimonios desciendan de molosos y perros egipcios, como la mayoría de los perros de caza europeos. Los matrimonios italianos fueron populares en la Edad Media, se mantuvieron en las cortes de los Medici y Gonzaga y se utilizaron en la caza aristocrática de aves de caza. El italiano Braco blanco y naranja se puede ver en los frescos del siglo XIV. Había dos variedades de la raza. Los frenos blanco-naranja más claros, adaptados a la caza en las montañas, provenían del Piamonte y los más grandes, castaños blancos, de Lombardía. Con el tiempo, como resultado de los cruces intrarraces, las diferencias entre las dos variedades han desaparecido. Según otra versión, los frenos italianos se criaron solo en el siglo XVII sobre la base de varias razas de perros de caza. Quizás el Braco italiano sea el antepasado común de todos los policías europeos. A finales de los siglos XIX y XX, los matrimonios italianos prácticamente desaparecieron. El papel más importante en la preservación de la raza pertenece al criador italiano Ferdinando Delors de Ferrabuc, cazador, juez cinólogo, editor de revistas especializadas, uno de los fundadores del Quenel Club italiano y autor de los primeros borradores de la raza, estándar. El estándar de la raza en Italia se adoptó el 19 de febrero de 1949. La Federación Cinológica Internacional reconoció la raza en 1956. En el Reino Unido, los matrimonios italianos aparecieron por primera vez a principios de la década de 1990 y el Quenel Club inglés reconoció la raza en 2000. En los Estados Unidos, la raza ha sido incluida en el registro Foundation Stock Service desde 2001, que se ocupa de razas raras y no reconocidas, y desde 2010, los matrimonios italianos han recibido el derecho a actuar en eventos caninos de perros de compañía. Las sociedades de caza en los Estados Unidos reconocen el matrimonio italiano junto con otros perros de caza. Braco italiano ha ganado las exposiciones caninas mundiales de la FCI dos veces, en 2000 y 2006. Apariencia. El italiano Braco es un perro poderoso de complexión atlética, formato cuadrado, musculoso, fuerte, pero esbelto. Los homóplatos largos y bien inclinados y la cruz musculosa garantizan un buen alcance de las patas delanteras en movimiento. La espalda es fuerte, el pecho es profundo. Las patas son ovaladas, las uñas son fuertes. En las extremidades posteriores, los espolones son comunes, a veces dobles. La cola es de longitud media, ancha en la base y ausada hacia el final, llevada ligeramente por encima de la espalda en movimiento, tradicionalmente atracada a una longitud de 15-20 centímetros. La cabeza es muy característica, esculpida, rectangular, estrecha, con un cráneo convexo, protuberancia occipital pronunciada y marcados arcos superciliares. El pie está alisado, la nariz es voluminosa, los labios superiores son colgantes, las orejas son largas y colgantes, los ojos son marrones u ocres, ovalados. La raza tiene una expresión seria característica. La apariencia del braque italiano, a diferencia de otros perros de caza, se asemeja claramente a la apariencia de un sabueso, tiene características de un sabueso y un baset. El pelaje es corto, denso, brillante, bastante rígido y no requiere un mantenimiento difícil. El color más común es el blanco con clavijas ámbar naranja, leonado o castaño en la cabeza, las orejas, el cuerpo y en la base de la cola, la mota está muy extendida. Se aprecia una máscara de color simétrica en el rostro. La norma también prevé los colores blanco y castaño roano. De color negro, los colores tricolores no están permitidos. El braque italiano se caracteriza por movimientos de trote extremadamente eficientes, libres y amplios con un potente impulso. La cabeza en movimiento se mantiene por encima del nivel de la espalda. Rasgos de carácter distintivos. El perro de muestra italiano es un perro enérgico que necesita un gran estrés físico y mental, largas caminatas con la capacidad de correr libremente sobre un área grande. Sin suficiente ejercicio intenso, puede volverse inmanejable. Los braque están bien entrenados, pero requieren gentileza y consistencia al trabajar con ellos. Se cree que los matrimonios son muy sensibles y no soportan un trato duro, terco, pero equilibrado y obediente. El italiano braque es un cazador elegante e imprudente con un talento excelente. Ante la proliferación de la caza con armas de fuego, el braque tenía que marcar la caza encontrada con un soporte, esperar a que el cazador hiciera un arredo el cetrero soltara al halcón y, a la orden, asustara al pájaro. Ahora, el brug toma el juego para un tiro y luego lo introduce, sin dañarlo, la habilidad de alimentar el juego se desarrolló solo con la expansión de la caza con armas de fuego. Además de las aves de corral, el braque italiano también se usa en la caza de otros animales pequeños, puede funcionar en el rastro de sangre. En 1937, se publicó en Italia el llamado Standard Pastrone, que detallaba los requisitos para la técnica de caza de braca. Se requería que el perro en la búsqueda se moviera en una lanzadera amplia, de al menos 100 metros, un trote arrollador y juguetón, y solo para regresar del territorio ya examinado al cazador para entrar en una nueva búsqueda se le permitió al galope. Tradicionalmente, la cola cortada se debe levantar y menear rápidamente mientras se busca. Habiendo olido el juego, el braque deja de buscar, se dirige con cuidado a la línea del olfato, mantiene la cabeza en alto, levanta las orejas, la cola se congela tensamente. El perro se acerca sigilosamente al juego, sin el menor ruido, con todo el cuerpo, desde la punta de la nariz hasta la punta de la cola, indicándole la dirección. El frenado de pie es una fusión de nobleza, atención, resistencia, tensión y equilibrio mirando hacia adelante, el cuello está ligeramente elevado y la cabeza ligeramente baja al suelo. El braque italiano no solo es un excelente cazador, sino también un excelente compañero, inteligente y leal. Sin embargo, esta raza requiere un estrés físico y mental constante y, por lo tanto, no se recomienda para personas sin experiencia en la cría de perros. Un perro es más habitable fuera de la ciudad que en un apartamento de la ciudad. Mantenimiento y cuidado. A los italianos les irá bien con la comida para perros de calidad. Cualquier dieta debe ser apropiada para la edad del perro. Algunos perros tienden a tener sobrepeso, así que controle la ingesta de calorías y el nivel de peso de su perro. Las golosinas pueden ser una ayuda importante para el ejercicio, pero demasiadas pueden causar obesidad. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la salud de su perro. Siempre debe haber agua limpia y fresca en el recipiente. Esta raza es fácil de cuidar. Sus pelajes cortos requieren un mantenimiento mínimo, mientras que sus orejas largas requieren un cepillado regular para minimizar el riesgo de infecciones de oído. Además, bañese de vez en cuando para mantenerlos limpios y con buen aspecto. Sus uñas deben cortarse regularmente con cortaúñas para evitar el crecimiento excesivo, la de laminación y el agrietamiento. Los dientes deben cepillarse con regularidad. El braco italiano es una raza moderadamente enérgica que requiere ejercicio diario y estimulación mental. Esto se puede lograr trotando libremente en un espacio cerrado y seguro, o mediante ejercicio planificado, como trotar todos los días. Requiere al menos 30 minutos de ejercicio por día, pero es deseable más. Además, para ser felices, necesitan pasar tiempo con su familia todos los días, haciendo entrenamientos organizados o jugando. Braco italiano necesita un entrenador tranquilo, paciente, suave, pero firme. En lugar de cazar, entrenar en deportes caninos como la agilidad, la obediencia y el raggi también puede ser una excelente manera de darle a tu perro la estimulación física y mental que necesita. Salud. Los matrimonios italianos se consideran perros sanos, de las enfermedades hereditarias en la raza Padgett, solo está indicada la enfermedad de Bonuillebrandt. Sin embargo, al igual que otras razas grandes, son propensas a la displasia de cadera y codo. Con una alimentación abundante inmediatamente después del esfuerzo físico, es posible el vólvulo gástrico. Precio y cómo comprar correctamente. El precio medio de los cachorros Bracchi italianos es de 900 dólares estadounidenses. Línea de fondo. Italian Brac, o Italian Pointing Dog, es una raza de perros de caza de origen italiano. Un perro de caza versátil, utilizado principalmente para la caza de aves de caza. Un perro de fiestas methoditaria. Un perro de caza de indic覺ar sobre la caza de una fríaatanucker.